Hace dos años, campeón en las mismas pistas del campeonato cadete de Madrid. Ahora, tu primer triunfo en categoría TV Challenger. ¿Qué se siente, Martín? Pues nada, muy contento. Creo que es lo que mejor... No sé hablar. La mejor manera de ganar mi primera victoria en Challenger aquí en Madrid. Nada, agradeceros a todos por venir hoy, por apoyarme. Lo he sentido muchísimo. Sobre todo cuando peor estaba el partido. Me habéis levantado y nada, quería agradeceros a todos. Estoy súper contento. Y yo habrá que acelerarlo ahí con mi familia. ¡Rano Martín! Y como te puedo, sigues por delante partido a partido. Esto es una experiencia única. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Cuéntanos. Pues no sé con quién juego ahora, pero tengo muchas ganas de jugar el siguiente partido. Que tener la misma afición que hoy, porque, nada, soy increíble. Y eso. No sé con quién juego así. No te puedo decir mucho más. Pues señores, no sé con quién juega, pero el que juega va a tener un problema enfrentándose a ese señor. Señores, con todos ustedes. El gran Martín Andaluzde. Un fuerte aplauso para él. Chicos, chicos, entrad con los firmatógrafos. Entrad corriendo con los firmatógrafos. ¡Deprisa!